Hoy te vamos a enseñar cómo sumar y restar polinomios. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Dado los polinomios A y B, vamos a realizar la suma de A más B. Escribimos el polinomio A tal cual. Escribimos el signo más y colocamos entre paréntesis el polinomio B. Ahora podemos suprimir este paréntesis sin ningún problema, ya que este signo más no cambia ninguno de los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Así que escribimos el primer polinomio tal cual, y como este signo más no afecta a ninguno de estos tres signos, escribimos el segundo polinomio tal cual. Ahora agrupamos términos semejantes. Empezamos con los términos que tienen x al cuadrado. 7x al cuadrado menos 5x al cuadrado es igual a 2x al cuadrado. Luego seguimos con los términos que tienen x. Más 5x menos 3x es igual a más 2x. Y por último agrupamos los términos independientes. Más 2 más 4 es igual a más 6. Y este sería el resultado final. Ahora vamos a restar los polinomios A y B. Escribimos el polinomio A tal cual. Escribimos el signo menos y colocamos entre paréntesis el polinomio B. Ahora para suprimir este paréntesis tenemos que tener mucho cuidado, ya que este signo menos cambia los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Así que escribimos el primer polinomio A tal cual. Y suprimimos este paréntesis cambiándole el signo a cada uno de los términos que están dentro de él. Es decir que este menos 5x al cuadrado pasa a ser más 5x al cuadrado. Menos 3x pasa a ser más 3x. Y más 4 pasa a ser menos 4. Ahora agrupamos los términos semejantes. Empezamos con los términos que tienen x al cuadrado. 7x al cuadrado más 5x al cuadrado es igual a 12x al cuadrado. Luego seguimos con los términos que tienen x. Más 5x más 3x es igual a más 8x. Y por último agrupamos los términos independientes. Más 2 menos 4 es igual a menos 2. Y este sería el resultado final. Para realizar la suma de los polinomios A y B, escribimos el polinomio A tal cual. Escribimos el signo más y colocamos entre paréntesis el polinomio B. Ahora escribimos el primer polinomio A tal cual. Y como este signo más no afecta a ninguno de los signos de estos tres términos, escribimos el segundo polinomio A tal cual. Ahora agrupamos términos semejantes. Empezamos con los términos que tienen x al cuadrado. Menos 5x al cuadrado menos 2x al cuadrado es igual a menos 7x al cuadrado. Luego seguimos con los términos que tienen x. Menos 6x más 4x es igual a menos 2x. Y por último agrupamos los términos independientes. Más 8 menos 10 que es igual a menos 2. Y este sería el resultado final. Ahora vamos a restar los polinomios A y B. Escribimos el polinomio A tal cual. Escribimos el signo menos. Y colocamos entre paréntesis el polinomio B. Ahora escribimos el primer polinomio tal cual. Y suprimimos este paréntesis cambiándole el signo a cada uno de los términos que están dentro de él. Ya que el paréntesis está precedido por un signo menos. Es decir que menos 2x al cuadrado pasa a ser más 2x al cuadrado. Más 4x pasa a ser menos 4x. Y menos 10 pasa a ser más 10. Ahora agrupamos términos semejantes. Empezamos con los términos que tienen x al cuadrado. Menos 5x al cuadrado más 2x al cuadrado es igual a menos 3x al cuadrado. Luego seguimos con los términos que tienen x. Menos 6x menos 4x es igual a menos 10x. Y por último agrupamos los términos independientes. Más 8 más 10 es igual a más 18. Y este sería el resultado final. Si querés ver otro video sobre este tema, hace clic por acá. Si querés ver un video genial, hace clic por ahí. Y por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita haciendo clic acá.